Justo a mi me tocó ser yo, así el destino se presentó Justo a mi me tuvo que pasar, que sin alas puedo volar Una vida no convencional, sin cantar, un hechizo virtual Cuando grito no miento, el aburrimiento se tiene que terminar Que me subo a este mundo, a esta super realidad Que me empuja, me arrastra y ahora no veo la hora de echar a correr Sin perder, sin ganar, sin cumplir, sin callar No me importa si puedo, si quiero, si debo Ya nunca jamás dejar de cantar Una vida no convencional y cantar, un hechizo virtual Cuando grito no miento, el aburrimiento se tiene que terminar Yo me subo a este mundo, a esta super realidad Que me empuja, me arrastra y ahora no veo la hora de echar a correr Sin perder, sin ganar, sin cumplir, sin callar No me importa si puedo, si quiero, si debo, ya nunca jamás Dejar de cantar Que me empuja, que me arrastra y ahora no veo la hora de echar a correr Sin perder, sin ganar, sin cumplir, sin callar Ya nunca jamás dejar de cantar Ya nunca jamás dejar de cantar Ya nunca jamás dejar de cantar Ya nunca jamás dejar de cantar